Una catástrofe para nosotros los carmenses, primero sin fuente de trabajo, la economía sería totalmente al suelo, porque aquí en el Carmen, la mayoría del Carmen es una zona productiva de plátano. Al ser la materia prima que mueve la ciudad, los agricultores consideran que la actualización de conocimientos es importante para mantener una plantación sana. Para que usted con una parcela plantada, bien plantada, usted no deja de cosechar, por ejemplo, una hectárea, por cada semana de 15 a 18 cajas no deja de cosechar. Y hay una rentabilidad para nosotros. Para don Carlos, vivir en el campo es lo mejor que le ha pasado. Y no piensa por un momento dejarlo. No, no, nunca. El campo es lo mejor, hay una tranquilidad, tenemos nuestras plantaciones, el aire lo tenemos más puro, sin ninguna contaminación ambiental.